Muy bien, vamos a iniciar y como ustedes pueden visualizar acá en la pantalla, el tema que se va a desarrollar esta tarde es el siguiente, comparación de las características de la sociedad guatemalteca actual con la de otros momentos históricos. ¿Qué quiere decir esto? Que Guatemala ha pasado por varios hechos, varios acontecimientos y que han marcado la situación actual prácticamente. Así como ustedes vieron en la guía número 2 al momento de realizar sus actividades, se dieron hechos, hablemos por ejemplo en este caso de la conquista, ahí podemos hablar de tres aspectos, cómo era Guatemala antes de la conquista, cómo fue durante y lógicamente después de la conquista. Entonces nos dimos cuenta de esa pequeña historia, por decirlo de cierto modo, pero también existen otras. Lógicamente no vamos a poder abarcar todas, pero estamos tratando de ver las que sobresalen en algunos libros, en documentos, para poder tener una idea. Porque como se dice en ciencias sociales prácticamente la historia es una parte muy importante en el curso y debemos entender, porque somos guatemaltecos, debemos entender el proceso que ha vivido nuestro país. Muy bien, entonces vamos a ver la primera imagen, que es esta. Acá podemos ver el tema revolución liberal, es con el que vamos a empezar, vaya tomando sus apuntes como ya se lo hemos indicado. Y la revolución liberal se dio en 1871, prácticamente en esa época o en ese periodo se dio un cambio, un cambio que va en este caso apuntar a un desarrollo en el tema político, económico y social de nuestro país. Pero también para llegar a ese punto se dieron varios aspectos negativos y también hubo un motivo, hubo una razón del por qué se dio esto que llamamos revolución liberal. Por ejemplo, Elvis Sen, ¿qué entendemos por la palabra revolución? Como que un grupo de personas se tuvo una idea sobre una mejora o algo que va a beneficiar a su pueblo, pero el pueblo no quiso obedecer o no quiso seguir las normas, entonces ellos tomaron las medidas necesarias y se evolucionaron, digamos, en lo que es el político. Si hablamos de político, digamos que hubo una ley donde dice que no va a haber robos, ¿verdad? Entonces el pueblo dijo que no, no está bien, que está bien como estamos, pero entonces ellos tomaron cartas en el asunto e hicieron que se haga presidente esa ley. Muchas gracias, definitivamente lo que usted dice tiene mucho sentido. Cuando hablamos de revolución nos referimos a un cambio que se da en determinado grupo de personas y cuando le agregamos el apellido liberal, estamos hablando de un cambio que busca la libertad en diferentes ámbitos. Y acá es donde vamos a analizar el por qué decimos eso, porque como anteriormente mencionaba, acá cuando se da el proceso de la revolución liberal, ya Guatemala empieza un desarrollo, pero como siempre hay aspectos positivos y negativos. Ahora vamos a ver los puntos importantes, acá antecedentes. Esto lo tiene usted en la guía, nosotros vamos a ver acá esto de manera resumida. Tenemos acá, dice, el sistema colonial había cambiado poco desde la independencia de 1821. Ustedes saben que acá en Guatemala se dio un proceso denominado como la independencia, pero como dice acá en la presentación, que no bastó porque todavía se seguían practicando algunos aspectos que eran propiamente de la colonia, que ustedes en la guía número 2 más o menos ya lograron conocer. También acá prácticamente vamos a hablar de un tema de exclusión o discriminación hacia la población guatemalteca, hacia un determinado grupo. Entonces, por eso fue que se empezó a hablar de una revolución. ¿Por qué? Por todo lo que se estaba dando, que no bastó con la independencia, sino que se seguían manejando ideales de opresión en contra de un determinado grupo de guatemaltecos. En 1848 surge un personaje denominado como Serapio Cruz. Es un personaje, acá lo dice también, que se revela en contra del mandatario de esta época. ¿Quién es el mandatario? Nada más y nada menos que Rafael Carrera, que prácticamente este personaje, Serapio Cruz, se dio cuenta de todo lo que estaba pasando y no le gustó. Entonces, fue un personaje muy importante porque se reveló en contra del gobierno, por todo lo que se estaba viviendo. Muy importante este personaje para poder hablar de la revolución liberal. En 1865 dice, se da la muerte de Carrera, nuevo mandatario y su ideal. Acá prácticamente en esta fecha, 1865, muere el presidente de esa época. Que es Rafael Carrera, que es Rafael Carrera. Pero, lógicamente, se tuvo que nombrar a otra persona, a otro mandatario. Y este mandatario es Vicente Serna. Ustedes lo tienen ahí en su guía. Vicente Serna es el que toma el poder, es el sucesor de Carrera. Pero acá nos da un contenido. Dice, su idea. La idea que manejaba Vicente Serna era la misma que tenía Rafael Carrera. En este caso, vamos a concluir de que también seguía el tema de perjudicar a un cierto grupo de guatemaltecos. Entonces, la cuestión no cambió. Siguió igual. Por eso, en 1867 apareció Justo Rufino Barrios. Y le pregunto acá a Ignacio Anderson, ¿en dónde nosotros podemos visualizar la imagen de Justo Rufino Barrios? Algo muy importante, ¿ya? Que nosotros podemos decirlo que casi a diario lo utilizamos. Y está en él la imagen de Justo Rufino Barrios. ¿En el dinero, profe? Exactamente. Específicamente, ¿en qué denominación? ¿En el billete de 20? No, en el billete de 5 quetzales. Así es, en el billete de 5 quetzales es en donde aparece la imagen de Justo Rufino Barrios. ¿Por qué? Por la lucha que hizo en esta época. Entonces, acá aparece en 1867 este personaje. Y vean acá. Sigue la ideología de Serapio Cruz. ¿Cuál era? Revelarse del gobierno que no estaba beneficiando a todos. Acá prácticamente, pero lógicamente, Justo Rufino Barrios se revela en contra de Vicente Serna, que fue el sucesor de Carrera. Entonces, seguía el ideal, como dice acá, de Serapio Cruz, un ideal de lucha y de buscar la libertad. Aunque, si nosotros entramos a un análisis profundo, nos vamos a dar cuenta que también en el periodo de Justo Rufino Barrios hubieron algunos aspectos negativos. Pero eso lo vamos a ver, primero de dos, más adelante. Luego, en 1870, aquí ya empieza una especie de guerra, de combate. Lamentablemente, Guatemala ha sufrido mucho. Y como ven acá, en 1870, fuerzas revolucionarias fueron derrotadas y Serapio Cruz murió. Pero, acá ya hablamos de dos personajes que estaban peleando por una libertad. Pero, en esta fecha, 1870, se dio un combate en donde muere Serapio Cruz, el que inició con la lucha. ¿Cómo murió este personaje? Es impresionante, porque prácticamente el gobierno de esa época era un gobierno muy autoritario, muy propio, solo ellos querían beneficiarse. Y la muerte de Serapio Cruz se dio de forma muy brutal, porque fue decapitado, dicen los libros. Fue decapitado y dice que su cabeza fue exhibida como una especie de premio. ¿Pero cuál era el objetivo? El objetivo, mostrarle a todos lo que le podía pasar a la persona que se revelara en contra del gobierno. Imagínense la magnitud de la situación. Entonces, lamentablemente, muere Serapio Cruz, pero el ideal ya estaba. Ya habían otras personas que habían tomado esa ideología que tenía este personaje. 1871, Miguel García Granados, ojo, ya integramos a otro personaje. Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, el primer combate. Y acá le pregunto, le voy a preguntar a Morales Sonia. Ahora, díganos en qué, ahora se lo voy a dejar más fácil, en qué billete nosotros podemos encontrar la imagen de Miguel García Granados. Ese sí está fácil. Se me fue, profe, en el B.I. Vamos a preguntarle a Salvador Isabela. Ojo, que lo dejamos fácil, ¿en qué billete? Bueno, creo que la señorita tiene algún inconveniente ahí con el audio. Le vamos a preguntar a María García. Por favor, ¿en qué billete aparece este personaje? ¿En el de 50 que sales? No, alguien que me levante la mano ahí en la opción de Zoom y le diga. ¿Cómo dijo, profe? Disculpe. ¿En qué billete aparece la imagen de Miguel García Granados? Tenemos dos participantes. Vamos a darle la palabra a Mariana Tecum. El de 10 quetzales, profe. Exactamente, aparece en el billete de 10 quetzales. ¿Por qué? No, no, no es por coincidencia de que aparezca uno en el de 5 y el otro en el de 10. Porque estos personajes fueron los que lucharon para poder alcanzar una especie de libertad. Ahora, dice acá, se dio el primer combate. Acá. Y prácticamente aquí ya hablamos de un enfrentamiento. Un enfrentamiento entre el gobierno y estos dos personajes podemos denominarles como civiles nada más. Luego dice García Granados instaba a todos en contra de Serna. Lo que pretendían era que la gente dejara, o en este caso olvidara, de que su presidente era Vicente Serna. ¿Por qué? Por todo lo que se estaba viviendo, por todo lo que él estaba haciendo mal. Entonces, dice que este personaje, me refiero a García Granados, instaba a los del pueblo para que se unieran a la lucha en contra de Vicente Serna. Y aparte, también llegó a las diferentes municipalidades a pedir apoyo para que se rebelaran en contra de Vicente Serna. Tenemos acá, vamos a ver. Por ahí. Tenemos ahí un par de opiniones todavía. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, eso era lo que se pretendía, rebelarse en contra del gobierno para poder unificarse más. Y crecer, en este caso, el número de combatientes. Luego dice, el 3 de junio se da, o se redacta lo que llamamos el acta de paticía. Acá, este acta dice que pretendía, o su objetivo era, hacer que las personas desconocieran a su gobierno. Entonces, fue algo bien grande. No fue una simple pelea que se tuvo, sino que fue un combate muy fuerte. Incluso tuvieron que redactar un acta para desconocer al presidente. Lo que muchas veces escuchamos acá en nuestro país, cuando dicen, yo no tengo presidente, yo no tengo presidente. ¿Por qué? Por el malestar que la gente ya siente en contra de sus gobernantes. Y no solo acá en Guatemala, sino también se ha dado en otros lugares. Luego nos indica acá de que hubo un enfrentamiento, hubo un enfrentamiento que se consideró el más fuerte. Se dio una gran lucha, pero en este caso podemos decir que afortunadamente ganaron los que estaban con Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. Acá prácticamente no le quedó de otra a Vicente Cerma que huir. ¿Por qué? Porque prácticamente fue derrotado, juntamente con su tropa, fueron derrotados por los revolucionarios. Y no les quedó de otra que huir en el combate más fuerte que se dio. El 30 de junio, la entrada del ejército liberal a la capital de Guatemala. Acá prácticamente nos indica que el 30 de junio, específicamente a las 9 de la mañana, dice que ingresaron, como dice acá, el ejército liberal comandados en ese entonces por Miguel García Granados. Y dice que la gente los aplaudía, los ovacionaba. ¿Por qué? Porque tuvieron el valor de enfrentarse al gobierno, de rebelarse por un bien común. Entonces la gente aplaudía eso. Y un personaje muy reconocido de Guatemala, en este caso hablo del mariscal José Zavala, le entregó las llaves de la ciudad a Miguel García Granados. ¿Por qué? Por la lucha que se tuvo. Y lógicamente, porque lograron ganar. Luego nosotros podemos ver acá, entonces al final, ¿qué se logró? Acá podemos ver la emisión de una nueva constitución política de la república. Una que, en teoría, era para bien común, no solo para algunos, sino para todos. Entonces se dio una nueva constitución. Se aperturaron las elecciones democráticas, ya que antes no existía este aspecto. Pero luego de la lucha se logró implementar. También se dio la libertad de culto. Que acá le pregunto a Daphner, ¿qué es la libertad de culto? La libertad de opinión. Muy bien. ¿Alguien sabe qué es la libertad de culto? Gracias, Daphner. Mabelín Jiménez. ¿Qué considera usted que es la libertad de culto? Jóvenes, algunos tienen la cámara apagada. Lógicamente, el micrófono también. Y yo considero que no están en la clase. Entonces, yo digo que los voy a ir descartando para evitar inconvenientes. Porque hay algunos que sí tienen su cámara prendida. Y puedo visualizar que están en la clase. Pero otros no. Entonces, no se sorprenda si lo sacamos de la reunión. Porque, como le digo, ya se dio la indicación. Bueno, acá tengo tres participantes. Elda Carrillo. Coméntenos. Es la libertad religiosa. Muchas gracias. ¿Quién feliz? ¿Cuál es su opinión? Profe, es lo mismo que dijo Elda. Muchas gracias. Y Mariana Tecún. ¿Coincidimos? Es lo mismo, solo que en otras palabras, Profe. Excelente. Al final, concluimos de que todos, después de esa lucha, ya tenían la libertad de expresarse en el tema de la religión como ellos querían. Porque antes no se podía. Porque eran sometidos. Pero después se logró. Aparte, mucha atención acá, se dio la educación gratuita. Porque antes no era gratis. Laica y obligatoria. O sea, que obligaban a que fuera a estudiar. ¿Para qué? Para que se tuviera un progreso. Y acá le pregunto a Wilson Itzef. ¿Qué significa o qué queremos decir cuando hablamos de esta palabra que está acá, Camil? Laica. Es un chucho que está en la calle. Así le dicen laica. No, no, no. Específicamente, en relación al tema, ¿qué es laica? No sé. ¿Alguien sabe? Vamos rapidito a alguien que me lea. Muy bien. Tengo acá, a ustedes ya están. ¿Dafner? ¿Es el sistema de educación? Sí, pero tiene una característica. Gracias. ¿Es fuerte de una confesión? Una confesión. Tiene que ver. Tiene que ver. Pero recuerde que acá decimos laica y obligatoria. Lógicamente, hablamos del tema de la religión. ¿Qué no está involucrada en la educación? Porque antes, como ustedes analizaron en la guía anterior, la educación se daba, pero era más para evangelizar a los habitantes de Guatemala. Acá tengo a dos participantes. Anderson, ¿nos quiere opinar algo? Era la situación en donde no se denominaba al estudiante que tuviera un tipo de religión a estudiar. Exactamente. Que prácticamente no se le veía el tema. Pero usted, ¿qué religión tiene? No, no. Ahí no había opción para eso. ¿Mariana Tecún? Profe, que es independiente de la confesión religiosa. Exactamente, muchas gracias. Bueno, una definición más técnica, ¿verdad? Independiente de una de X o Y religión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de educación y en la educación van a haber diferentes grupos sociales. Por ejemplo, acá. Por favor, apaguen su micrófono. Gracias. Entonces, acá ya no vamos a hablar de la religión. En el tema de la educación. También dice que se da un impulso a la economía. Como anteriormente ya se los había comentado. Porque acá dice que se da el tema de la habilitación de carreteras. Se dan varios avances en torno al tema de la economía. O sea que sí hubieron logros. Pero también hubo una gran lucha. Eso es hablando de la revolución liberal. Bueno, pasó el tiempo y tenemos que hablar de otro tema similar. Que es la revolución de octubre. Lo único es que acá ya cambia. La revolución de octubre de 1944. Mientras que la revolución liberal es 1871. Ahora, ¿por qué otra revolución? Acá ustedes pueden ver la cantidad de personas que estuvieron peleando. En esto que llamamos como revolución de octubre. Por eso muchas veces ustedes escuchan que el 20 de octubre. Hay descanso para los trabajadores. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de la lucha que se dio hace mucho tiempo. Analicemos entonces la revolución de octubre. Y vamos a ver acá antecedentes. 1931. Jorge Ubico asume el poder. Acá ya hablamos de otro presidente. Jorge Ubico asumió el poder de Guatemala. Lógicamente tenía sus propias ideas. Y aquí está el problema. Porque Ubico cedió tierras a la UFCO. Acá ustedes pueden ver una compañía de frutas. Que Ubico le cedió las tierras guatemaltecas. Aparte de eso, en su vida usted va a encontrar lo siguiente. Dice, también los mantuvo exentos de impuestos. Y garantizó bajos salarios. O sea que Jorge Ubico benefició mucho a esta compañía. Y los guatemaltecos no tenían mayor beneficio. Como lo vemos acá. Que dice que prácticamente incluso garantizó bajos salarios a aquellos que estaban trabajando en esa compañía. Ahora, además de eso, en el periodo de Jorge Ubico dice, se anuló todo tipo de participación democrática. Hace mucho tiempo se logró la participación democrática. Pero luego, ya volvemos a caer al punto donde se anula la participación democrática, lamentablemente. La población campesina fue oprimida. Normalmente siempre vamos a ver a esta población que es la afectada. Se vio oprimida por la situación que se vivía en el gobierno en el periodo de Jorge Ubico. Ahora, acá surge ya en 1943 una fundación. Se funda la AEU. ¿Qué quiere decir la AEU? ¿Alguien me levanta la mano así rapidito y me dice qué significan las siglas AEU? Europa, profesor. Muchas gracias. ¿Alguien más? Wilson. Asociación de Estudiantes Universitarios. Muchas gracias, Wilson. Es correcto. Se forma la AEU, que es la Asociación de Estudiantes Universitarios, que se levanta en contra del gobierno de Jorge Ubico por todo lo que se estaba viviendo en ese entonces, que ya acá vimos algunos de los aspectos. Luego dice, en 1944 se da la lucha frontal. Ya acá, otra vez vamos a hablar de un enfrentamiento entre guatemaltecos, lamentablemente. Pero eso es parte de la historia y por eso tenemos que hacer la comparación. Al terminar este tema, usted se debe preguntar, ¿será que cambió Guatemala? ¿O seguimos igual? ¿O seguimos peor? Entonces, ese es el cuestionante que usted tiene que hacer, que usted tiene que ir analizando. Luego dice que se da, en este caso, la lucha frontal. Y cuando nosotros hablamos de la lucha frontal, en este caso, hablamos de la pelea que se dio por todo lo que se estaba viviendo. Pero acá nos habla también de la amenaza de la AEU, que usted ya sabe qué es o qué significan las siglas AEU. Se dio una amenaza y en este caso hablamos de que ellos dijeron que si seguía esta situación, que iba a haber una huelga, pero una huelga masiva, en contra del gobierno. Lamentablemente, la situación no fue favorable. No se tomó en cuenta lo que estos personajes estaban diciendo, la petición del pueblo y prácticamente la amenaza fue una realidad. Dice que salieron a manifestar y acá, el 25 de junio, se da la tragedia en contra de María Chinchilla y la renuncia. No le quedó de otra a Jorge Ubico que renunciar por la presión y más por esta situación que se dio acá. Vamos a ver, alguien que me dé la opinión. ¿Alguien sabe quién es María Chinchilla o quién fue? Dos participantes. Vamos a ver, tenemos acá a Dabner. Fue una maestra que fue asesinada en una manifestación. Muchas gracias. Específicamente fue en esta manifestación donde la maestra María Chinchilla fue asesinada. Imagínense ustedes solo por protestar. Fue asesinada de un disparo y lamentablemente eso acabó con su vida. Y todo eso hizo que la gente se molestara y acabó con la renuncia del presidente. Pero en 1944, tenemos un nuevo presidente. En este caso hablamos de Federico Ponce Baides, que fue el que tomó el lugar. Y acá prácticamente ya con todo esto, se dio la integración de los partidos de estudiantes universitarios y maestros. Un partido denominado como el Frente Popular Liberador y el otro como Partido Revolución Nacional, que ya estaban compitiendo para poder quedarse con la presidencia y cambiar hasta cierto punto la situación. Luego dice la exigencia de los trabajadores, las huelgas en la UFCO y la renuncia de Baides. Dice que los trabajadores, como vieron todo lo que sucedió, los trabajadores también se levantaron en contra del gobierno y exigían mejores salarios. Las huelgas siguieron en contra de la UFCO, de la compañía. Y todo eso acabó con la, prácticamente con una reacción de Baides, que dice que primero amenazó con asesinar, luego dice que encarceló a las personas que estaban con esta situación, con huelgas y exigencias. Pero todo esto tuvo consecuencia. ¿Por qué? Usted lo va a ver acá. Dice la madrugada del 20 de octubre, y aquí está en conclusión, mire, la madrugada del 20 de octubre, el derroque del gobierno de 108 días, que fue el tiempo que duró este gobierno. Se da el derroque, ya, termina ese gobierno, porque la gente ya estaba cansada, ya. Entonces, fue el 20 de octubre de 1944, y por eso es la conmemoración. Luego dice la sustitución de Baides. Bueno, acá nos indican que esta sustitución fue por una junta revolucionaria de gobierno y estuvo integrada por tres personas. Usted los va a encontrar en su guía. Luego nos indica que este grupo cedió el poder en 1945 a José Arevalo Bermejo, que prácticamente fue presidente de Guatemala, y en 1951 se le dio el poder a Jacobo Arbenz Guzmán. Fueron los dos presidentes a los que se les dio el poder después de todo este proceso. Entonces, acá prácticamente nosotros concluimos que, como lo dijimos al principio, que en Guatemala se ha dado mucho, hay mucha historia. Bueno, jóvenes, entonces, hasta aquí llega la clase. Un gusto poder estar con ustedes.